No, no me convence, ¿cómo lo está pasando? Bueno, así de bien la vamos a seguir pasando en este transcurso de la noche y vamos a recibir con un fuerte aplauso y vamos a ver en el primero el video de Liz Estrella Vallenillo de Silvina y Duda. Bueno, el proyecto Fama me ha parecido una experiencia muy bonita ya que he aprendido a compartir con todos mis compañeros. Bueno, la atención de la gente me ha parecido espectacular ya que yo no pensaba que tanta gente de 15 y todas nos vio apoyar no pensaba, no, estaba dando maravilloso. Pero al ver el cariño de la gente, el afecto, ya que nos estimulan como cantantes para los inicios de nuestra carrera. Con los aplausos, que es lo que me llena a mí, me encanta y el apoyo de todos. Bueno, primero, para mí quiero agradecer al señor Carlos, que fue fundador de la IDEA, a mi mamá, a mi papá, que ya que sin ellos no pude representarme con los trajes, la cosa, la porquería, el traje y todo. Agradecer a toda mi familia, que siempre estuve en todas las galas, porque gracias a ellos, por eso se me montan la cabina y también con ustedes, también a todo el público, Mi nombre es Liz Estrella y estoy muy feliz por formar parte de esta linda organización Proyecto FAM. Bueno, y vamos a darle el aplauso, que se encuentra con nosotros Liz Estrella. y vamos a darle el aplauso, que no va a darle el aplauso, a mi mamá a primero en ti. Pefón, y aquí tras el pelo de la árvore Cuando cantaba yo soñabas tú, tuve la gloria, tuve tu devoción Y me sentí querida, mi nada por la vida, cégate de la mirada de ilusión María mi amor, mientras andamos de la frase eterno En el ocaso muere el viejo avión María mi amor, una quimera, una canción Que la victoria es grande, Europa es grande, grande Y me la amo María mi amor, una canción María mi amor, una canción Reyes, espera, la vidas, la gracia de las naciones Y antes de anoche nada van vivos Y me da la ansiosa que no se hace De soledad que un mar no se despega La decadencia, la solución final Y entre las mil banderas, dulces y calaveras Ciembros de jimberas, de fe, de fe Hay otro amor, mientras el campeón vendrá siempre Dios El caso muere vieja Europa Soledad, no cayó mi El caso muere vieja Europa Oigo las bombas, bailas del error Y solo la basura que vuelve tu figura Y me refugio en el alcohol Aria de amor, una primera, una pasión Que la derrota es grande Y Europa Que la derrota es grande 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 Gracias.